de Don Álvaro González Salsa. De momento, y tiró de esquina a favor del equipo risaraldense. Frente a la bola está Sofía Patiño. Arrenga para tomar carrera la capitana risaraldense. Le va a pegar de pierna derecha el balón al primer sector. Buscando una cabeza, el testazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Risaralda! ¡Gol! ¡Caterina Osorio! ¡Qué talento! ¡Qué capacidad para atacar el primer palo! Y el cinto de Sofía Patiño desde el tiro de esquina. Aparece en un cabezazo certero cruzada al segundo palo de la portera Michelle Espite. Y marca el primero. Risaralda tiene uno. ¡Huila cero! Entró con toda Risaralda después de haber tenido...